Tú eres mi niña, la mejor que yo conozco Tú eres mi niña, la mejor que yo conozco Y esa tu sonrisa, me cautiva como a un loco Mira niña hermosa, te lo digo y es verdad Que esa tu mirada, me cautiva esta hermidad Claro que sí, mi niña hermosa, te lo digo y es verdad Siempre que te miro, yo empiezo a suspirar Y mi corazón, se comienza a acelerar Mira niña hermosa, te lo digo y es verdad Que esa tu mirada, me cautiva esta hermidad Gracias por ver el video